Falta de ideas, falta de impulso, falta de proyectos, falta de ganas de trabajar, que yo creo que este Grupo Popular es lo que echa de menos al actual equipo de gobierno. ¿Saben cuántas se han construido estos cinco años de esas 1927? Nada más que 20 viviendas. Ese y no otro, no el turismo. Es el verdadero problema de vivienda en Cádiz. Cuando destruyeron el IFEF, un instrumento realmente útil en la promoción del empleo en la ciudad, desde entonces no han puesto en marcha ni un solo plan, ni uno solo, de empleo efectivo.